Muy buenas gente, soy José Antonio Correoso y habréis visto que esta semana pues subo dos vídeos aunque uno sube mi lista arcade y es el mismo juego que estáis viendo ahora el Tecmo World Cup 90 explicaros por qué subo este vídeo en mi lista de misceláneo digamos que cuando estuve jugué el juego y al terminar de comentar y subirlo y todo dije, ostras, digo yo me parece recordar que estaba la selección española, la de España y yo realmente al Tecmo World Cup 90 que jugué es la ROM padre de mi emulador la versión normal y hay una se ve que es una revisión o una adaptación que pone euro digamos ya de ya no es la ROM padre, si no es otra y mi sorpresa ha sido cuando lo he visto que ahí sí que está la selección española, sustituye a Japón arriba a la izquierda, lo veréis cuando seleccione y he dicho, ostras, pues voy a echar una partidita y así voy pues a intentar hacer lo que os comenté cuando comenté las jugadas de de que se podía forzar el córner que hacíamos lo de forzar el córner y me he propuesto pues marcar varias veces el gol de remate de cabeza que lo intento varias veces y no lo consigo y aprovecharé pues porque estaba el otro día hablando con mi mujer con mi tal y querida y me estaba comentando y ya dice, pues ya llevas tiempo subiendo vídeos y todo rollo dice, ¿cuánto hace que subes? y me he dado cuenta que nada en un mes o dos meses ya pues llego al año ya de subir vídeos aquí además a uno por semana y voy por el 47 tengo subidos ya aunque no los tendréis a la vista aquí pongo el crédito aquí arriba a la izquierda la selección española que es la que selecciono no cojo a la URSS cojo a la selección española y bueno mientras voy haciendo las jugadas pues os voy comentando entonces se me ocurrió pues me cogí el móvil y empecé a mirar los vídeos que había subido y todo y se me ocurrió decir pues me acordé de lo del comentario este mira, aquí voy a hacer ya el saque del gol de córner que fallo porque no remato de chilena porque me equivoco de botón voy con el botón de remate directo bueno lo que os decía, perdón entonces he sacado un par de datos así un poco por encima me he hecho una especie de de top 5 de gameplays no de porque claro hay gameplays repetidos como el de Nintendo Switch y todo pero se me ha ocurrido de los vídeos que tengo subidos por hacer un top 5 de las 5 compañías que más que más porcentaje de vídeos tengo subidos y así como he medido los tiempos así por encima más o menos el tiempo de duración total que tienen ya en mi lista de arcades y y un promedio más o menos de de lo que es lo que sería la media de tiempo por vídeo porque tengo vídeos que duran 30 y pico minutos y hay vídeos que duran en 4 minutos voy a echar un poquito de Coca-Cola y eso y más que nada se me sale años para eso para que veáis que estaba la selección española yo jugué yo a la que jugaba si no me equivoco era esta supongo que a lo mejor es al ser la que pone que es euro es la que llegaría aquí entonces los que habréis jugado al Tecmo World Cup 90 en arcade posiblemente no tuvieseis a Japón y tuvieses a la selección española el juego es exactamente igual no voy a ponerme a comentar otra vez aquí creo que al gol de cabeza lo intento la primera vez y no lo consigo pero lo llevo a conseguir tranquilos que lo vais a ver y pues esto yo estaba comentando de de que yo creo que esta es la la realmente fue la que jugaba la que se jugó en la que jugamos aquí vale aquí lo vuelvo a intentar no lo vuelvo a conseguir ya os digo meto no uno meto varios y bueno pues esto que os comentaba remitiros si queréis ver aquí lo veis ya lo he conseguido marcar remitiros a mi a mi vídeo al vídeo que he subido también esta semana al Tecmo World Cup 90 seguramente dejaré el enlace aquí en el en este mismo vídeo por si por un casual al al salir al salir en el vídeo lo que sea os sale este pues para que si queréis saber más del juego de lo que es el juego porque este este ya lo ya me meto en curiosidades ponterías del canal y y que diéseis que sale la selección española simplemente ya voy a terminar el juego porque lo que os dije es una vez ya tienes la mecánica te lo pasas de 100 veces 100 o de 1000 1000 y pues ya no me voy a lo que os decía no me voy a poner a comentar el vídeo disfrutar de los partidos y de pues seguramente a medida que vaya comentando meteré también en texto en el mismo vídeo el el ya lo diré un momento que ahora lo digo meteré meteré lo que es los datos que os vaya diciendo bien comentaros que cuando he hecho las cuentas estas que he hecho así a ojo a ojo de piojo lo que he contado realmente son 47 vídeos porque es lo que yo ahora tengo o sea cuando estéis viendo este vídeo y el Tecmo Volcam 90 tengo preparados dos más que son los de las dos semanas siguientes como os dije estoy ahora mismo cuando comento esto digamos que estoy en prealerta de nacimiento y quise dejármelo por lo que pudiese pasar dejar los vídeos ya subidos que os lo comenté precomentados ya y subidos vale y esto pues bien voy a empezar a comentaros mira primero que nada os voy a contaros un chiste que me contaron el otro día que lo encuentro y lo encontré muy gracioso y así es que hacemos un poco de tiempo y van a ir metiendo ya textos por delante de la pantalla esto es un un templo saolin vale en que un alumno uno de los monjes un alumno se acerca a su maestro y le dice maestro me he levantado y tengo una duda y el maestro tipo imaginaros como es el maestro de Kung Fu el ciego este con la barba blanca le dice dime aprendiz dice maestro los hombres que se depilan el culo son gays y a esto que el maestro se gira hacia él se queda mirando y le dice querido discípulo el que casa limpia visita espera este es muy bueno que ha vuelto este es muy bueno bueno pues bien ahora cuando acabe el partido y empiece el siguiente empezaré a comentar ya las las cosas que he echado cuenta así que quería ver más o menos lo que lleva el vídeo pues eso el vídeo nos acercamos ahí el canal ya se acerca prácticamente al año vale tengo subidos ahora mismo a youtube 47 vídeos visibles para vosotros tengo 45 y bien deciros que el tiempo total vale así sumado a lo mejor no es exacto si alguien se pone quisquilloso algún policía del arcade y lo quiere contar y lo he hecho mal pues así a ojo vale digamos que el tiempo total de vídeos que tengo subido y yo realmente tengo poco si coges un canal más grande ya que lleva más tiempo como el del vídeo lo que sea puede ser alucinante pero me ha sorprendido porque ya en gameplay vale con los 47 vídeos reúno un tiempo de 16 horas 41 minutos y 10 segundos fumando el tiempo de los 47 vídeos 16 horas madre mía para ponerte a verlo a las 6 de la mañana y acabar a las 10 de la noche no 6, 6, 6, 12 y 4, 16 si te pondrías a las 6 de la mañana y acabarías a las 10 de la noche puedes sacar de mesa los cojones a las 11 casi acabarías bueno lo dicho el tiempo total sería en las 16 horas 41 minutos 10 segundos seguramente lo estaréis viendo aquí ahora abajo lo pondré a la parte de abajo y el tiempo promedio de de mis vídeos vale digamos que viene a ser sobre unos 21 minutos 18 segundos que tampoco está mal habiendo varios vídeos como por ejemplo el 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 Kongo Bongo o el del Mario Bros o el Galaxian que son vídeos que realmente o el Space Invaders que son realmente vídeos que duran 4 minutos pues yo considero que es un promedio bastante alto no sabía yo que me pasaba de media tanto tiempo hablando claro los que duran 4 minutos casi no me da tiempo a hablar comparados con los otros es brutal o sea es sorprendente y bien pues esto lo he dicho 16 horas 41 minutos 10 segundos y de promedio 21 con 21 minutos con 16 segundos aquí voy a marcar es lo que os decía de que se puede marcar desde el saque de de banda vale incluso puedes hacerlo un poco más escorado que a la izquierda aún vale como habéis visto sigo metiendo goles de cabeza sigo haciendo y como veis me paseo también me he puesto en un momento lo que os comenté de lo del esquive aunque al final me consiguen mira aquí fuerza el córner eso es lo que os decía te quedas ahí parado y cuando te tientas te acaban entrando en segada no te tumban ellos no te cogen el balón por contacto si no se ponen de frente a ti y tú lo que haces es ponerte mirando al fondo y cuando te entra en segada sacas el balón fuera y sacas de córner eso es lo que os comentaba yo en el otro vídeo que se hacía que lo que hubo una temporada que cuando aprendimos a hacer ese gol antes de el tiro en V y el tiro raso pues muchas veces forzábamos el correr así y llegártelo a pasar así yendo a intentar forzar el córner lo que pasa es que es una jugada bastante complicada de conseguir porque luego más adelante digamos que tiene que ser tirar el pase de una zona muy específica para que prácticamente el jugador lo coja en la línea de fondo ya prácticamente porque el defensa también va a llegar y bien pues bueno y ya comentar bueno pues ahora lo que he hecho es de los 47 vídeos vale he contado he contado digamos aquí vuelvo a forzar el córner lo habéis visto otra forzada de córner aquí lo que quería comentaros en el tema de lo que he hecho de los porcentajes de de los vídeos vale decir que entre las 5 compañías que más vídeos tengo ya cogen un 65,96 casi un 66% del total de lo de mis gameplays vale lógicamente van a ser la compañía de las más conocidas lógicamente ir a otro gol de cabeza y deciros que por ejemplo en el caso del Street Fighter 2 Magical Drop creo que se llama Magical Drop Edition y los juegos que son hacks como por ejemplo si bueno al poner el ejemplo más práctico es el hack del Street Fighter 2 lo que he hecho es añadirlos digamos que el mérito perdón otra vez digamos que el mérito lo que he hecho es ponérselo a la compañía la compañía que realmente lo ha creado por ejemplo en este caso yo no sé quién lo ha hecho pero tampoco me interesa entonces yo lo que hago es añadirle ese gameplay a la compañía por ejemplo a Capcom vale y en el caso de por ejemplo el Thunder Heroes que es de espera que la compañía tengo apuntada porque no me acuerdo es como un nombre muy entravesado es Primetech Invest Primetech Invest oh que letra tengo por Dios bueno por lo que os decía pues esa sí porque esa realmente es que hicieron una variación del juego no es el juego original no es el Gaia Crusaders vale pero sí que como es una edición que sacaron ellos que es suya pues ahí por ejemplo sí que lo he contado como su empresa como su compañía y en el caso de compañías por ejemplo como en el caso del Double Dragon el Cool Double Dragon fue hecho por Technos y distribuido por Taito entonces yo lo que he hecho realmente es igual que el Tugtard fue hecho por Samsoft pero fue distribuido por SEGA yo lo que he hecho es contar como el que lo ha hecho no como el que lo distribuye o Space Invaders es de Taito no es de Midway aunque creo que en el gameplay se ve que pone Midway pero es porque es la rompadre o sea pero el juego original es de Taito y bien pues dicho esto vale voy a empezar con el Top 5 podéis hacer vuestra porra mental ya os digo si habéis aguantado hasta en el vídeo es porque realmente yo creo que ya tenéis curiosidad porque después de haber visto el gameplay del original y ahora estar viendo esto de España poco más ya vais pero bueno deciros que el número 5 en el ranking es Konami vale Konami con un 6,38% la que está en cuarta posición vale la compañía que está en cuarta posición gracias al World Heroes es Alpha Densi ADK con un 8,51% la tercera ya es la medalla de bronce ya os digo de los 47 vídeos contando ya los dos que tengo preparados también es SEGA con un 10,64% la medalla de plata se la va a llevar la compañía Taito con un 19,15% y la gran campeona indiscutible de la que llegaba X gameplays que no no había subido ningún vídeo que se me apareció un chino en sueños la compañía de la que más juegos tengo es Capcom que tiene 21,27% las dos compañías que tienen la medalla de plata y la medalla de oro juntas reúnen pasa de un 40% eso quiere decir que son casi 20 gameplays solo de ellas de los 47 y bien pues eso es el de la lista que era así con Konami con 6,38% Alpha Densi 8,51% SEGA 10,64% Taito 19,15% y Capcom con 21,25% juntas suman alrededor de un 65,96% un 66% dos terceras partes casi prácticamente dos terceras partes de de los gameplays que tengo luego ya son compañías más como Nichibutsu Soundsoft esta es una también Kaneco Leijack Leijack también del el juego este de un clásico de los primeros que no estaba ni comentado aún no estaba ni comentado aún Midway también tengo uno y pues esto lo dicho esto era una escucha si quería comentar así que una ya había visto unas 16 horas el ranking todo rollo yo he dicho pues la campeona por ahora tiene una compañía cerca pero la campeona por ahora es Capcom y visto los gameplays que tengo preparados por ahora no va a aumentar mucho más no quiero darle un descansito a los juegos de Capcom aunque lo que han entrado temprano los demás voy a ponerme con ellos y su número de gameplays de Capcom va a subir tengo varios juegos incluso juegos que yo jugué que son de esa compañía juegos que termine como Willow y tienen que acabar entrando en el canal y bien pues ya os he contado chiste ya os he contado lo del ranking o del tiempo que es lo que quería más que nada en este misceláneo porque el misceláneo prácticamente mi idea en un principio era enseñaros la sección de equipo y y poneros que se veía España al marcar el cual me he partido y a salirme pero bueno de todas las maneras vuelvo a recomendaros este juego tanto este juego como el que próximamente se verá que es el el bootleg hack de este juego volverlo a recomendar y y vuelvo a decir lo mismo remitidos al otro vídeo espero que lo que lo disfrutéis aún me quedan tres minutos o cuatro minutos de gameplay comentaros que aquí en este gameplay me voy a equivocar poniendo el nombre me va a salir jcc no jcb y pues nada pues esto pues ya tocando el año de gameplay esto que empezó siendo digamos que la subida de un vídeo de un padre para que su hijo tuviese un vídeo de un gameplay suyo en youtube como los youtubers que él veía pues ya digamos que se ha quedado como un canal consolidado os vuelvo a decir que que mientras pueda voy a seguir a vídeo por semana ya tengo garantizados más de un mes aquí intento marcar el juego ese que marqué la otra vez deciros esto que tengo ya garantizado más de un mes de gameplay a posterior y de lo que estáis viendo lo que ya me asegura pues que cuando me nazca un segundo hijo prácticamente el mes de paternidad puedo dedicarme solamente a jugar porque ya tendré el mes de gameplays cubiertos y nada pues eso agradeceros a todos los que veis los vídeos si están viendo este vídeo aunque ya supongo que era algo para cuando haga el año no sé si era cuando haga el año o cuando haga el capítulo 100 porque como habéis visto mi dominio de 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 los programas de edición de vídeo es voy a aún estoy aprendiendo como veis ha mejorado la calidad de vídeo creo que he mejorado un poco también el audio aunque espero comprarme más adelante el micro pero yo sé poca o sea poco poco de editar vídeos y cosas voy aprendiendo poquito a poco como veis ni tengo intro ni tengo nada no me he hecho una intro como los grandes como veis todo como la costa o como simplemente porque no sé además el día que lo intente hacer quería tener pues varios gameplays ya subidos porque me gustaría que las imágenes que se diesen fuesen de mis gameplays o por lo menos los juegos que yo que yo ya he hecho no ir poniendo no quisiera poner juegos así como diciendo por ejemplo el toki el toki si tiene que salir la intro tendrá que ser cuando lo cuando lo termine mientras no saldría pero no descarto pues algún día ponerme y a ver si hago una cosita aunque sea medio pañal y y empezaré pues igual para celebrar los los perdón para celebrar el o los 100 o el año o no sé si cuando pongo la meta de suscriptores porque tampoco es una cosa no sé a fecha de hoy qué número de suscriptores tengo no es una cosa que yo vea y bueno gente ahora sí que me despido mi paso os dejo mi paso os doy quería enseñaros esto un abrazo y nos vemos la semana que viene un abrazo